Esta está buena. ¿Tú prefieres despertarla o sentirla? ¡Ay, Dios! Dormirla. ¡Qué linda! ¡Qué cariñoso! ¿Ella la duerme? ¿O qué? Es más fácil. Es más fácil, sí. Sí, primero hay que despertarla, después hay que sentirla y después dormirla. Después la duerme hace tres pasos. ¿Tú prefieres despertarla o sentirla? ¡Ay, no, 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 no! No, no, pero no. Ni sentirla ni pensarla. ¿Crees tú que la despiertes en alguien? No creo. ¿Te has enterado que la has despertado? No sé. Estamos hablando de la envidia. Que si prefieres despertarla o sentirla. ¿Dormir la envidia? Yo dije, ¿tú no? ¿Dormirla? Ella estaba muy clara. No sé qué decir, hermano. Si tienes que leer una, despertarla o sentirla, ¿cuál eliges tú? Pero yo no, yo soy straight. Sentirla. ¿Sentirla? ¿Por qué? ¿Por qué prefieres sentirla antes de despertarla? Para despertarme mejor. ¿Cómo le gusta sentirla? A grande proporción. A grande proporción. Estamos hablando de la envidia de esta tarde. Perfecto, menos falta. ¿De levón? No, de sentirla. ¿De la dormida? Pues me encontré un caso ahorita que la durmieron también. No. Para que no te confunda, estábamos hablando de la envidia. Claro, claro. Pues por eso prefiero sentirla, ¿no? Claro, antes de despertarla. Ay, le odio. Sentirla, baby. You mean like sentirla all the time, papi? All the time, baby. Big Bang likes it. Yo conozco a uno, mi gente, que la siente de verdad. Es Miguel Caballero. Miguel, ¿por qué tú me tienes tanto envidia, compadre? ¿Por qué? Oye, Miguel. Miguel, me vas a matar. ¡Gracias!